El Instituto Nacional de Pesca, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ha centrado sus objetivos en la investigación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, con la misión de lograr su óptimo aprovechamiento y manejo sustentable. A partir del 2006, asumió el reto de cumplir con el rol de autoridad competente del Ecuador en materia sanitaria para los productos de la pesca y la acuacultura. Proceso IRVA El Instituto Nacional de Pesca, en el año 2013, ha mejorado los programas de investigación de los recursos hidrobiológicos, con el propósito de conocer los volúmenes y áreas de capturas para evaluar las principales especies de interés comercial y su ambiente. El proceso IRVA realiza el seguimiento de las principales especies de interés comercial a través de los diferentes programas de investigación, peces pelágicos grandes, pequeños y demersales, recursos de aguas continentales, cangrejos rojos, concha prieta, camarón, variabilidad climática, fito y zooplanto. Además, ha comenzado con el seguimiento de las pesquerías de calamar, merluza, pulpo, corvina, camotillo y peces ornamentales, con la finalidad de obtener información biológico-pesquera que aporte al desarrollo sustentable del sector, proponiendo nuevas alternativas productivas. Proceso ACPA El personal del INP ejecuta el Plan Nacional de Control y como parte de los controles oficiales se inspeccionan los establecimientos autorizados a exportar a los diferentes mercados. Así pues, el INP ofrece las garantías sanitarias y benocuidad de los productos pesqueros y acuícolas que forman parte de la cadena de elaboración de los productos de exportación. Para cumplir con esta importante tarea, el INP cuenta con laboratorios autorizados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano o AE, bajo la norma NTE-INEN-ISO-IE-17025. Actualmente, el Instituto Nacional de Pesca tiene acreditados 53 parámetros, lo que los convierte en el laboratorio oficial del país, con mayor número de parámetros acreditados. Avanzamos Patria